Hola, hola niñas del Jardín Montotricagüe, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. En esta semana hemos estado viendo a los insectos y el día de hoy les traigo una nueva actividad, la araña. Espero que les guste. Para nuestra actividad utilizaremos los siguientes materiales. Pincel, círculo de cartulina, tempera negra y los ojos locos. Para comenzar pintaremos la mitad de nuestra mano, incluyendo los dedos. Cuando ya se encuentre lista nuestra mano, la estampamos al medio de la cartulina y comenzamos con la otra mano. Cuando ya se encuentre listo el estampado de nuestras manos, formando una araña, pegamos los ojos locos. Luego que ya terminamos con todo lo anterior, empezamos a formar una tela de araña con la lana que está junto al círculo. Y miren, así quedó el mío. Espero sus fotos. Bueno niños, espero que les haya gustado la actividad del día de hoy. Nos vemos muy pronto en una nueva aventura. Y recuerden, hoy a las 5 de la tarde, el zoo. ¡Chao, chao! ¡Lo esperamos! ¡Suscríbete al canal!